El Colegio Virgen de la Caridad de Illescas ha recibido la visita del señor arzobispo de Toledo que ha mantenido un encuentro con toda la comunidad educativa a quienes les ha advertido del carácter heroico y vocacional que tiene dedicarse hoy a la enseñanza. Allí también les animó a participar en las próximas jornadas de pastoral que supone una oportunidad única para su formación. Este miércoles el señor arzobispo de Toledo era recibido en el Colegio Virgen de la Caridad de Illescas con motivo de la visita pastoral que está realizando a la vicaría de la Sagra. Este centro diocesano pertenece a la red de colegios de la Fundación Rodríguez Plaza. Somos un colegio católico, somos un colegio de iglesia y por tanto creemos en el modelo de Jesucristo que es la buena noticia para los hombres y que eso lo intentamos transmitir no sólo en los momentos de atención religiosa podríamos decir sino con el ideario propio que los profesores han asumido y así lo transmiten a los chicos. Es una de las cosas que los padres nos piden y que nosotros lógicamente ofrecemos. Antes de visitar este centro educativo el Prelado Toledano se hizo presente en otros colegios e institutos públicos de esta localidad. En el Colegio Virgen de la Caridad pudo mantener un encuentro con los profesores de primaria y secundaria a los que animó en su misión diaria con los alumnos. Durante la visita pastoral de don Francisco los alumnos del centro le han preparado unas cartas que han preparado un mural para para darle la bienvenida a nuestro cole donde se ha hecho presente y nos ha estado dando un mensaje de aliento de ánimo y de apoyo a toda la comunidad educativa tanto a los alumnos como a los profesores y familias. Don Francisco Cerro Chávez pudo conocer las inquietudes y cómo es la labor de los docentes en este colegio diocesano donde destacó el papel que juega la fe en su trabajo cotidiano. Y lo que hacéis es 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 heroico es difícil o mejor dicho se requiere una vocación es muy vocacionado porque porque estamos tratando con personas con 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 alguien que tiene que ser moldeado y no es fácil nosotros tenemos además la ventaja inmensa de la fe. Testigos de un mundo mejor es el lema de este curso escolar en este centro diocesano que ya visitó el señor arzobispo de Tóledo en el mes de octubre donde presidió la santa misa con los alumnos por el inicio de curso. La visita pastoral en la parroquia de Illescas comenzó el pasado sábado con una oración en la iglesia de Santa María y durante tres días han podido acercarse y conocer las distintas realidades que forman parte de esta comunidad donde pudo administrar los sacramentos de la iniciación cristiana a dos alumnas del colegio virgen de la caridad. Hay dos jóvenes de la parroquia que están en el colegio acabando en su bachillerato que recibieron la iniciación cristiana completa y siete adultos que recibieron la confirmación entonces fue una misa muy gozosa y que ha marcado mucho a la gente por la tarde pues lo mismo la pastoral familiar los matrimonios y el último día el miércoles ha podido estar con con el ayuntamiento se ha quedado sorprendido ciertamente de lo que es el crecimiento de Illescas. Don Francisco ha valorado de manera positiva estos encuentros con las diferentes realidades de esta parroquia una de las más grandes de la vicaría de la sagra. He visitado también el cementerio hemos visitado también muchísimas realidades que son civiles también hemos estado en encuentro con la gente es decir que realmente hay que reconocer residencias de mayores todo lo que en que podríamos decir que es un encuentro con las personas que en cierta manera queremos ser una iglesia en salida que tanto habla el papa francisco no que es estar con la gente visitar y entrar en diálogo con todas las instituciones. La parroquia de nuestra señora de la insucción de esquivias será el próximo destino de esta visita pastoral a la vicaría de la sagra.